Estamos en esta mañana en la dirección de Cultura, porque este fin de semana hay muchas actividades, pero entre ellas el teatro, que sabemos que en nuestra ciudad no descansa, así que bueno, contanos un poquito sobre esta obra que se viene, que es tan interesante y que además refleja personalidades históricamente que han marcado una época y que todavía obviamente están muy vigentes. Buenos días. Bueno, buenos días. Sí, efectivamente hay muchísima actividad este fin de semana. Si entran en las redes sociales de Cultura, en Instagram y en Facebook, Salto Cultura, se van a encontrar con la agenda que está subiendo como cada día jueves. Y el día sábado tenemos la visita de la obra de Teatro Cerellas, viene de la mano del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cerellas es una obra protagonizada por Anabel Chiruguito, Ana Calentano y Fabiana García Lago, tres grandes actrices de la escena nacional, van a estar presentando este encuentro imaginario entre Eva Perón, Simone de Beauvier y Frida Kahlo. Es algo que nunca sucedió, pero lo vamos a encontrar en escena, sometido a una discusión, a un intercambio entre tres grandes personajes de la historia. La cita, como les decía, es este de sábado, 17 de junio, en el Teatro Roma, a las 21 horas. No hay entradas anticipadas, que es libre y gratuita, por otro lado. Es por orden de llegada. A medida que van llegando las personas, se van asignando el orden de la entrada, hasta que se agota la capacidad de la sala, lógicamente. Es una obra para recomendarles, porque, bueno, tener a tres figuras tan destacadas de nuestra escena y una obra con mucho prestigio, que tiene muchos años en cartel, y con entrada libre y gratuita, no la encontramos todo el tiempo. Así que, nada, invitar a todos quienes quieran participar de este evento. César, tenemos que decir que, bueno, una obra muy interesante por las personalidades a las que van a interpretar, ¿verdad? Pero, bueno, esto de que sea libre y gratuito también tiene un plus importante, sobre todo, bueno, por el momento que estamos atravesando como país. Ahora, más allá de eso, digo, ¿es una obra que ya se presentó en otros lugares? Sí, sí, es una obra que lleva cuatro temporadas en cartel, viene con un recorrido por muchos escenarios de nuestro país, y sí, sí, tres actrices con mucha experiencia, con una obra con experiencia, y como vos decías, es un momento difícil donde las personas, sin embargo, el público de teatro, al teatro local responde mucho, porque las salas no paran de llenarse nunca, siempre están con mucha actividad, y eso también nos pone muy contentos que el público siga respondiendo de esta manera, y es una forma más, es una manera más de garantizar la entrada libre y gratuita, el acceso a la cultura, el acceso a la recreación, para todas las personas, sea cual sea su condición social. Así que nada, esa es la idea, esta es la premisa con la que trabajamos. César, por último, ¿es una obra de teatro donde se puede ir a, digo, de cualquier edad? Está pensada para mayores de 13 años. Es importante aclararlo, digo. Bueno, reiteranos entonces, lugar y horario. Sí, desde los 13 años en adelante, desde ya. Sábado 17 de junio, 21 horas, en el Teatro Roma. Perfecto. Calle de Alvear, entre 25 de mayo y Buenos Aires. Perfecto. ¿Entrada? Libre y gratuita la entrada. Muchas gracias. A ustedes.